¡Suscríbete al canal! Y aprovechamos que son buenos amigos aquí en el campo La Costilla Y estamos en este lugar del sueño maravilloso, precioso Y pues un escenario distinto al que hemos venido manejando Y bueno pues en ese sentido déjenme comentarle que la carretera está bien Ya lo habíamos manejado en alguna otra entrega Está muy bien la carretera, está bastante transitable No como estaba hace tiempo Que decían que era más pertinente o más cómodo transitar abajo de la carretera O de lo que era la cinta fábrica que la misma carretera Porque tenía bacha sobre bacha Ya esa situación cambió totalmente, una muy buena carretera Falta el asunto de los vados, de arreglarlos Pero bueno, ya en una velocidad moderada Son aceptables, son pasables Y mire todo esto, esto nos llama a la reflexión, al análisis De que en San Felipe las personas de la iniciativa privada Tienen que hacer algo Tienen que hacer, pensar en estrategias, pensar en promociones En embellecer el puerto En mejorar la calidad de los servicios, de restaurantes, de hoteles y de todo Porque si bien la carretera es un eje de desarrollo Para toda esta zona Bueno pues ya lo hemos estado viendo en algunas semanas santas En los días feriados de Estados Unidos De que ya no es que se quedan nada más ahí en San Felipe Se vienen hasta acá, ¿no? Ustedes aquí estamos a hora y media Dos horas, según como usted maneje De San Felipe Y o a una hora de camino Estamos en una muy buena carretera Y en un lugar de enseño maravilloso, ¿no? Entonces mire, esto nos llama a la reflexión Qué bueno por esta comunidad que se va a desarrollar Que va a ser un factor de riqueza Pero eso también nos llama en San Felipe A mejorar, a tratar de mejorar Lo que es calidad y servicio Está el asunto este del consejo empresarial Que encabeza Rafael Navarro Bueno pues en ese sentido Pues qué se está haciendo, ¿no? Qué están haciendo, qué están pensando Para esto que la carretera ya es una realidad Es una realidad Y el desarrollo no se va a detener por favorecer a San Felipe Digo, eso es más que claro y que evidente Pero qué va a hacer los empresarios La iniciativa privada De que ya se les acaba Eso de que la carretera llegaba hasta ahí Y por ahí llegaban Porque ahí tenían que llegar Y entonces los negocios Casi solos triunfaban Pero ahora Ahora van a tener que usar La imaginación, la talento Mejorar servicios, mejorar calidad Tener personal preparado Luego lo que acontece De que se contrata por temporadas Y luego se le despide Para que no crean derechos Que es una práctica muy común en San Felipe Y bueno, en ese sentido Pues los turisteros Del ramo gastronómico De hospedaje, de servicios Van a tener que mejorar Mejorar sus procedimientos Mejorar la calidad Ahorita nos vamos a ir aquí A esta parte de arriba Ahí está un mirador Aquí estoy tratando de enfocarle Está un mirador Ahorita que venimos llegando Lo vimos Vamos a subir para allá Y hacemos el remate ya De este podcast De este día Pero es una cosa impresionante Bellísima Es puertecitos Es un lugar mágico De la península de la Baja California Con una excelente Excelente carretera Y que obviamente Eso le digo Este Va a ser factor De que ya No No esté tan fácil Para San Felipe Pero bueno Vamos a continuar Vamos para allá arriba Y regresamos A este lugar Maravilloso Bueno miren ya Ya estamos aquí arriba En el mirador Que le comentaba Hace rato Estábamos por allá abajo Ahí lo que es el campo La costilla Y bueno pues Es un lugar Verdaderamente maravilloso Ahí al fondo Se ve Me parece Lo que es el huerfanito Al parecer Van las Las obras De la carretera Van hasta ese Hasta ese punto Y este Y bueno pues ya La están casi 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 terminando Es una cosa De veras Este La belleza De este De este lugar Es impresionante Y como le digo Esta carretera Si bien Es un factor De desarrollo Es un factor De riqueza Para esta zona También lo puede ser Para San Felipe Porque el atractivo Turístico Se incrementa Ya no es nada más Un solo punto De este lugar Tan hermoso De la península De la Baja California Sino que es además Lo que es San Felipe Y esta zona Pero Si Los empresarios Si las Personas De la iniciativa privada No cambian Su visión Su forma De ver las cosas Difícilmente Difícilmente Van a poder Aprovechar Este factor De riqueza Que significa La carretera Ya se está ampliando A cuatro carriles Ya son 60 kilómetros Que van a hacer falta Para concluir Los 200 kilómetros O 190 y tantos kilómetros Que hay entre Entre Mexical y San Felipe Y bueno Una vez que se concluya Eso probablemente Para el año que entra Y que se termine Esta carretera Esto va a ser Un flujo impresionante De vehículos Pero para que El turista Se quede en San Felipe Debe tener Un motivo Y ese motivo Debe ser calidad Y precio Definitivamente Y obviamente Poco a poco Se va a ir desarrollando Todo esto Entonces en ese sentido La iniciativa privada Debe de estar Preparada Y ojalá No esté privada De iniciativa Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós El favor de su atención El favor de su atención Gracias.